Hola a todos, soy la doctora María José Udbillos y en el vídeo de hoy quería hablaros de qué técnicas disponemos en medicina estética para rejuvenecer el cuello. Pues nada, vamos a ello. El cuello en realidad es una de las partes, digamos, más difíciles de tratar de forma no quirúrgica. El cuello junto con las manos y bueno también el escote es una de las zonas que menos atención le prestamos y que más delata nuestra edad. Entonces, en el vídeo de hoy quiero explicaros qué técnicas disponemos en medicina estética para ayudar a retrasar el envejecimiento del cuello. Entonces, en primer lugar, como siempre os digo, sería la fotoprotección a diario, no solo debemos protegernos la cara, sino que también el cuello y las manos. Esta es una parte muy importante. En cuanto a la cosmética, podríamos utilizar los productos que os comentaba de vitamina C, de niacinamida y de retinol. Lo único que en el caso del retinol hay que hacerlo con mucha precaución y eso tiene que ser vuestro médico que os indique en función de cómo os vaya viendo, os explique qué tipo de retinol, cómo lo debéis utilizar y demás. Porque la diferencia que tiene la piel del cuello a la piel de la cara es que es muchísimo, muchísimo más fina. Entonces, si no te aplicas el retinol adecuado o con la frecuencia adecuada y demás, se te puede irritar una barbaridad. Así que, ojo con el retinol en el cuello, ¿de acuerdo? Debeis ser muy, muy cautos y eso sí, siempre seguir las recomendaciones de vuestro dermatólogo o vuestro médico estético, ¿vale? Esto sería la primera parte. Entonces, como os decía, la piel del cuello es una piel mucho, mucho más finita. Y lo que ocurre con el envejecimiento es que es una piel que es mucho, mucho menos elástica. Mucho tiene menos cantidad de colágero, menos cantidad de elastina y menos cantidad de ácido hialurónico. Con lo cual, las manifestaciones que va produciendo el envejecimiento en el cuello son varias, ¿de acuerdo? Unas son lo que se llaman las bandas platismales, ¿de acuerdo? El platisma es el músculo del cuello. No sé si veis ahí, ¿veis que se jornó con unas bandas así como unas cuerdas? Eso, digamos que conforme va pasando los años, ahora a mí me aparece más haciendo la contracción del músculo. Pero con el paso del tiempo te va apareciendo en reposo y tienes ahí como esas cuerdas así, con lo cual es bastante feo. ¿De qué manera podemos conseguir relajar este músculo y que desaparezcan estas cuerdas, de acuerdo? Las bandas platismales lo debemos hacer con Botox. El Botox ya sabéis que lo que hace es relajar el músculo y debemos aplicarlo unas dos o tres veces al año porque el inconveniente que tiene es que dura poco. Otra cosa que vamos notando en el cuello es que se nos va formando lo que llamamos nosotros el collarete de Venus, ¿de acuerdo? Como son unas líneas horizontales que la forma que tenemos de tratarlas es con ácido hialurónico. Ahora bien, debéis de, como siempre en medicina estética, no esperéis a que se haya una marca, una cicatriz muy muy marcada porque entonces ya es mucho más difícil. El momento en que veáis que se empieza a intuir un poquito, ahí tenéis que ir a vuestro médico estético para que os empiece ya mismo a trabajar esa piel y para ayudar a densificarla y retrasar la aparición de esas arrugas horizontales tan profundas que al final muchas pacientes acaban un poco, les acompleja y acaban llevando siempre un pañuelo o cualquier tipo de cosa para cubrir el cuello. Eso digamos son los signos más acusados pero luego las pacientes pues van notando pues eso, pues la piel que está como flacida, igual que tenemos flacidez en la cara, en el cuello igualmente tenemos, se va notando esa flacidez por lo que os decía, esa falta de colágeno, de elastina y esa falta de ácido hialurónico. Entonces, aparte de hacer esa redensificación con el ácido hialurónico, no solamente en el collarete de Venus, sino a nivel de todo el cuello, podríamos también tratar para mejorar esa calidad de la piel, ¿de acuerdo? Utilizar lo que es el plasma rico en factores de crecimiento. Yo os he comentado otras veces que eso se trata, es un tratamiento que lo que hacemos es una extracción sanguínea, lo centrifugamos en unas centrifugadoras específicas y digamos que la centrifugación lo que hace es separar los distintos componentes sanguíneos. Por un lado están los glóbulos rojos, por otro lado los glóbulos blancos y por otro lado las plaquetas. De esa fracción de plaquetas nosotros nos vamos a quedar con la que son ricas, la fracción que es rica en factores de crecimiento. Lo activamos con gluconato cálcico de forma que las plaquetas se vuelven medio sacomolocas y van soltando los factores de crecimiento y eso lo inyectamos en el cuello, también lo hacemos en cara, en manos, en escote, también lo utilizamos en alopecia o para úlceras cutáneas. En fin, tiene muchísimas aplicaciones y no solamente en medicina estética y dermatología, sino que también en traumatología, en maxilofacial, en fin. Lo llamamos como el oro líquido porque la verdad es que tiene unas propiedades fabulosas. Eso sí, no todo lo que llaman plasma rico en factores de crecimiento lo es. Así que, como siempre os digo, lo barato puede salir caro o siempre de caro porque es que no se hace nada. Con lo cual, siempre ir a centros que usen productos de calidad, productos certificados, me aburro de decirlo, pero es que en este sector pues hay mucho, hay cosas que no están, en algunas partes que no están bien hechas. Bueno, dicho esto, ¿de qué otra manera podemos mejorar la flacidez del cuello? Están los inductores de colágeno como puede ser el radies que es hidroxiapatita cálcica. En la zona del cuello hay que diluirlo mucho más el producto, se diluye con lidocaina y se van haciendo como unos abanicos. Lo único que, bueno, es una zona que tiene mucho vasito y las propiedades de que te salgan hematomas son inmensos. O sea, quiere decir que cuenta con ello a la hora de hacerte el tratamiento, se puede inflamar un poquito y te van a salir bastantes hematomas. Con lo cual, esos hematomas, como siempre os digo, tenéis que protegerlos del sol, porque un hematoma que no se protege del sol se puede pigmentar, es decir, se puede quedar una mancha marrón. El resultado del radies en un día del tratamiento, pues por la inflamación y demás, te lo notas mejor, pero esa producción de colágeno, me refiero, tarda en producirse como un mes, mes y medio, que será entonces cuando obtengamos el resultado final y la duración del tratamiento viene a ser como en torno a un año, año y medio aproximadamente. Otra forma de tratar la flacidez del cuello, pues es con los hilos tensores. También hay que evaluar qué tipo de cuello tienes, si son cuellos que tienen ya una piel súper, súper, súper finita, con mucha flacidez, pues quizás no sea la técnica más adecuada. Y habría que valorar qué tipo de hilo, porque en esos pacientes, pues los hilos de pronto con las espículas o con los conos, pues quizás hasta se puedan notar las espículas y los conos. O sea que los hilos habría que ver si eres candidata o no para ese tratamiento y ver qué tipo de hilo sería el más adecuado. Ahora bien, todas estas técnicas, como siempre os digo, el cuello es la parte más difícil de tratar, que no sea de forma quirúrgica, con lo cual digamos que las expectativas que puedes tener, que nunca sean las que vas a obtener con un lifting, porque si aspiras a tener este resultado así, no te vas a quedar contenta, vas a quedarte insatisfecha con el resultado. Entonces, bueno, pues esto al final hay que valorar, porque no son tratamientos baratos, son tratamientos que vienen a durar en torno a un año más o menos, entonces tienes que sopesar, pues si te merece la pena hacer la inversión o no. Está claro que, aunque digamos no haya un cambio espectacular, porque espectacular de pronto no lo va a haber, no es como una cirugía, todas las cosas que nos vayamos haciendo para estimular la producción de colágeno y mejorar la calidad de la piel, todo eso evidentemente va a retrasar la progresión del envejecimiento. Digamos que, como que levantas un poquito el pie del acelerador, pero el coche sigue caminando, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Y en todo esto son las técnicas médico-estéticas y luego se podría hacer a nivel de cuello, pues tendríamos lo que es la radiofrecuencia, así que sería una técnica que se utiliza también para mejorar la piel del cuello y mejorar la flacidez. Ya os hice un vídeo acerca de la radiofrecuencia. A diferencia de la radiofrecuencia, ya tendríamos los ultrasonidos que actúan en capas más profundas, actúan a nivel del SMAS, que es el sistema músculo aponeurótico superficial y es lo que en los americanos lo llaman el lifting sin cirugía a plazos, ¿de acuerdo? Porque se lo van haciendo una vez al año y de esa manera van, digamos, obteniendo el efecto de tensado. Ahora bien, como os insisto, ninguna de estas técnicas son resultados espectaculares de esto de pronto decir un guau impresionante. Cuando tus expectativas son realmente tener un antes y un después importante y no tienes inconveniente en meterte en el quirófano, pues si el cuello está ya en una situación de envejecimiento importante, pues mi recomendación es que busques un buen cirujano y te hagas un lifting de cuello. ¿Qué quieres prevenir? Pues entonces, porque tú es algo incipiente y quieres cuidarte y retrasarlo un poco, pues las opciones que te he dicho, todo eso, van a ayudarte a retrasarlo. Pero insisto, llega un momento en el que incluso hay veces que es que os vemos y decimos mira, es que no te gastes ni el dinero porque es que no vas a notar absolutamente ningún cambio. Por eso siempre las valoraciones deben de ser en consulta para que podamos ver exactamente cuál es tu caso y poderte indicar cuál es el tratamiento más idóneo para ti. En fin, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadme un like, por favor, os suscribís, lo compartís y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós.